Música ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a esta edición informativa El PM en Avia y a la televisión Varios temas que vamos a estar desarrollando A lo largo de estos minutos En el caso de la citación de Evo Morales Se ha presentado Hace instantes nada más Su abogado ha presentado un memorial Dando a conocer que no existían las garantías Enseguida le estaremos brindando Detalles acerca de esta información Información de último minuto Y también hablarles del partido Bolivia-Colombia 0-0 Ha terminado el primer tiempo Enseguida le vamos a ir haciendo un seguimiento También a este importante encuentro Entre tanto nosotros vamos a comenzar Hablando de temas económicos Porque Richard Pérez Que es representante nacional De los Deudores en Bolivia Se ha pronunciado en puertas del Ministerio de Economía Ha dado a conocer que ellos Van a mandar por supuesto Y van a estar atentos a La generación de Una respuesta por parte Del gobierno Por lo tanto Van a estar atentos A la situación que van a Tener como respuesta Desde el gobierno Vamos a estar enseguida Con esta información Entre tanto Hablemos acerca de las Organizaciones sociales Que han anunciado Un bloqueo nacional De caminos En caso De que se genere Una orden de aprehensión En contra de Evo Morales Queremos decirle A todo el pueblo Boliviano En estos momentos Estamos viviendo Una persecución Política De parte del gobierno Traidor Lucho Arce Queremos hacer conocer Al pueblo Boliviano En estos momentos Hay una persecución De Lucho Arce Con efectivos Policiales Queriendo detener A nuestro líder Evo Morales Saima Presidente del Instrumento Político Masi PSP Queremos decirle A todas las organizaciones Sociales del país Alerta Y vigilia Constante Si emitiera Algún orden Nuevamente Orden de aprehensión El pueblo Boliviano Se levantará Si ellos Intentan Detener A nuestro líder Evo Morales Saima Nosotros Nos vamos a levantar Como organizaciones Sociales Bloqueo de caminos A nivel nacional En los nueve departamentos A partir de este momento Nos declaramos En estado de emergencia A nivel nacional Y instruimos nuevamente A todos nuestros hermanos Dirigentes Que estén atentos A lo que pase A lo que contezca A partir de las cuatro De la tarde En el trópico De Cochabamba En diferentes regiones Ya están En vigilia Porque sin caso Persiguen A nuestro dirigente Evo Morales Saima Y a nuestros dirigentes Departamentales Es tocar al pueblo Boliviano Cuidado El pueblo Boliviano Se levante Y encendiemos El país Que realmente Vamos a luchar Hasta que el lucho Se vaya Y también Las organizaciones Sociales Del pacto De unidad Se han declarado En estado De emergencia Anuncian La posibilidad De realizar Un bloqueo De caminos A nivel nacional No van a permitir Han manifestado Que el gobierno Nacional Realice O intente Realizar Una orden De aprehensión En contra Del expresidente Evo Morales El pueblo Boliviano El estado Mayor del pueblo Las organizaciones Vivas Que en este Momento Están en estado De alerta Emergencia No somos Responsables De lo que Vaya a pasar Si tocan A Evo Si quieren Detener A la fuerza Inconstitucionalmente Violando sus derechos Civiles Y políticos Vamos a entrar En un bloqueo De caminos Nacional Inmediatamente Hasta que se denuncie El gobierno De Luis Arce Y elecciones Inmediatos En 90 días Las vigilias Ya están en las Caseteras En este mismo Momento Hemos masificado Dos veces más De lo que Estábamos anteriormente Por eso En este momento Algunos Policías Y militares Felicitamos Se están desplegando Desde el trópico De Cochabamba Hacia la ciudad De Cochabamba El día de ayer Han ingresado Supuestamente Con un trabajo Que estarían Haciendo de migración Yo le llamo Tenemos que continuar Con más Porque organizaciones Sociales De la Federación Carrasco Han anunciado Un bloqueo De carreteras Si el gobierno De Luis Arce Intenta Detener a Evo Morales Buenos días Con Radio Causa Chonfuca Y nosotros Aquí en Trópico Estamos muy molestos De lo que Están Perseguiendo A nuestro hermano Evo Morales Aima A nuestro líder Y En estado de emergencia Nos encontramos Ahora Estamos bien molestos Con el actual Presidente Que nos está Haciendo persecución Política ¿No? A ver En vez de Dedicarse A hacer su gestión Como presidente Está Se dedica A perseguir A nuestros dirigentes Centrales Pero la base No vamos a dejar Que persiga Nuestro presidente El líder Juan Evo Morales Aima Si algo pasa O van a querer Detenerlo Vamos a salir En emergencia En un camino De bloqueos En nueve departamentos En este momento Estamos ya Como se puede ver Claramente En la carretera Para poder hacer ya El bloqueo Nacional Si en caso A partir de las Cuatro de la tarde Quieran sacar Una orden de aprehensión O quieran En este momento Aprenderlo Nosotros estamos Acá ya en la carretera No solamente es este punto En la región del trópico De Cochabama Varios puntos Salieron a las carreteras Ya para poder Por supuesto A la cabeza Del pacto de unidad O el Estado Mayor Ya una vez que instruya Nosotros estamos ya Por supuesto En las movilizaciones Pero recalco Desde acá Queremos decirle Esta movilización Que se va a hacer El bloqueo de caminos Va a ser hasta sacarlo Al gobierno de Luis Arce Catacora Seguimos porque También el jefe De bancada Del movimiento Al socialismo En el Senado Hilarion Mamani Ha denunciado persecución Política A organizaciones sociales Que apoyan Al expresidente Evo Morales Y también Al mismo senador Ha anunciado Que también va a realizar Una petición De informe Al fiscal general Del estado Por la actuación De las autoridades Del ministerio público En Tarija Nosotros vamos a pedir Un pie Al fiscal general Del estado Con el Juntamente Con el Ex gobernador Lino Condori En el departamento De Potosí Tienen denuncias Por la resolución De contrato Con la empresa Petro Sur Que han rescindido Contrato Que era ya Un avance De 90% Tramo La Vertiente Palo Marcado Avenida Periférica El costo Era De 22 De millones De dólares Americanos Y ahí Está metido La señora Fiscal Sandra Gutiérrez No solo eso En la misma gestión Con el señor Gobernador Lino Condori En la gestión 2011 Han sacado Una convocatoria A través de la licitación Y seguimos Porque también El diputado Freddy Mamani Del movimiento Al socialismo Ha denunciado Persecución Política Y Judicial Contra el Expresidente Evo Morales Ha lamentado Que se esté Utilizando Supuestos Casos De trate Y tráfico Para perjudicar Su imagen Bueno Tenemos que Bueno Tenemos que indicar Con mucha pena Que un gobierno Este utilizando Las fuerzas Represoras En contra De No ser Tiro Tal vez En un espacio De poder tener Una gran Concentración De hermanas Y hermanos Del departamento De la paz Y por qué no decir De los nueve Departamentos En ese sentido Ahora A eso se suma Una encuesta Que se hace De cómo era La percepción De la gente Si mañana Fuera las elecciones Imagínese Que hermano Evo Morales Tiene Una amplia Un amplio apoyo Pero eso Estamos viendo En las ciudades Capitales Y qué será En las provincias Ahí está Nuestro voto Duro Entonces Esto Ha hecho Que se pueda Generar Este tipo De Persecuciones A nuestro Comandante Y el día de hoy Nuevamente Han tenido que citar Sin tener Las pruebas Necesarias Eso es importante Indicar al pueblo Qué pruebas Pueden presentar Han indicado De que había Un certificado De nacimiento El quien habla Ha acudido Al Ceresi Para poder Obtener Este certificado Y absolutamente No tiene Nada que ver Este certificado Con el hermano Evo Morales Entonces Es una persecución Netamente Política Tenemos que continuar Con más Lo habíamos Adelantado Para hoy Se ha citado Al expresidente Evo Morales En Tarija Sin embargo Su abogado Jorge Pérez Interpuso Un recurso Ante la Fiscalía Para impedir Esta declaración Ha manifestado Que se está Tratando De generar Diferentes Situaciones Y que no existen Las condiciones Necesarias Para que Evo Morales Pueda declarar En Tarija Le hemos hecho Le hemos hecho Conocer Formalmente Nuevamente La sentencia Constitucional De primera instancia Número 22 Quebrado 2024 La misma La misma Que ordena Se remitan Las actuaciones Procesales E investigativas Al Distrito Judicial De Cochabamba No por un capricho Así lo regula Y establece El código De procedimiento Penal En las reglas De competencia Establecidas En el artículo 49 Del código Indicado Donde se indica Que se debe Iniciar la causa En el lugar Donde vive O donde puede Ser habida La persona Que está siendo Sindicada O está siendo Denunciada Imagínense Ustedes De aquí A Villatunari Hay Más de 900 kilómetros Atenta Contra el derecho A la defensa Contra El derecho A la igualdad De partes El tener que Trasladarse Al sindicado Hasta este lugar A realizar Actuaciones Etcétera Etcétera Yo de milagro He podido llegar Porque no había Ni pasaje En vuelos Ordinarios Doctor con esto Se confirma Vamos a hacer Nosotros Una pausa En el PM De Aviala Y enseguida Estamos con más Información Para ustedes Pero antes Revisemos Cómo están Las Tenemos que Continuar Con más Información Solo como Adelanto La selección Boliviana Está ganando Un tanto Contra cero A la selección Colombiana Minuto 59 Miguelito Terceros Ha notado La apertura Del marcador Para la selección Boliviana Vamos a estar Brindándole Detalles Acerca De esto Más adelante Seguimos Con más Información Y vamos a Hablar Acerca Los incendios Que no solamente Afectan a Santa Cruz Porque la gobernación De Pando Ha aprobado Un decreto El 010 Quebrado 2024 Que declara Situación de Desastre Departamental Por la magnitud De los incendios Forestales La sequía Y la contaminación Atmosférica Recordemos Que hace un mes Ya el índice De calidad Atmosférica En Cobija Y en muchos Municipios De Pando Superaba Los 400 Incluso 500 En la medición Que se realiza Desde cada uno De los departamentos El gobernador Del departamento Regis Richter Ha indicado Que esta decisión Responde a la urgencia De proteger Nuestro medio ambiente Nuestra flora y fauna Y sobre todo La vida Y la salud De la población Según la autoridad Departamental Con la declaratoria Se encararán Acciones inmediatas Para atender La emergencia Asignando recursos Económicos Necesarios Y solicitando El apoyo Del gobierno nacional Y la comunidad Internacional Para hacer frente A esta crisis Entre los municipios Más afectados Están por venir El municipio De Cobija Gonzalo Moreno El municipio De San Lorenzo Filadelfia Y Puerto Rico Provocando Un índice De calidad Del aire Que está Alrededor De los 500 Pasando a niveles De extremadamente Malo Para el ser Humano A raíz de esto Se ha tomado La determinación De declarar Desastre Departamental Por incendios En Pando Y tenemos que continuar Con más información Porque bomberos De la policía Llegaron De diferentes Departamentos Para sumarse Al trabajo Que se viene Desarrollando Para sofocar Los incendios En la chiquitanía También todos Tienen equipo Para mitigar Incendios Y solamente Los distritos Donde van a llegar Están con su equipo De De Cachas de campaña Y donde van a llegar A alojarse Estamos cambiando Los vehículos Porque han tenido Un desgaste Estamos cambiando Los vehículos Como mencioné Anteriormente Había Personas Que supuestamente Estaban incendiando Y con la presión Que estamos ejerciendo Mediante controles De trancas móviles O los diferentes Municipios Y caminos Aledaños Se están disminuyendo Ya este tipo De versiones 350 veces De ingresar Pero hablemos También de la calidad Del aire En el departamento De Santa Cruz Que recordemos Hace algunos días Ha estado muy cerca A los 400 Sin embargo A raíz De las últimas Lluvias Esta situación Ha mejorado Considerablemente Cobertura Desde el gobierno Municipal Seguimos realizando El monitoreo De la calidad Del aire Hoy día Nosotros hemos amanecido Con una calidad De aire buena Gracias a las diferentes Condiciones metrológicas Que han estado Ocurriendo En el municipio Y asimismo En el departamento En algunos lugares Donde han habido Incendios forestales Hemos registrado Una calidad De aire buena En horas de la mañana Ahorita tenemos Un pequeño incremento Que se encuentra Dentro de los rangos Aceptables Es decir Tenemos una calidad De aire Regular o aceptable Para la población Estas condiciones Van a mantenerse En el transcurso De la jornada Y bueno También Hasta el fin De semana Tenemos previsto De que tengamos Una calidad De aire Aceptable Para la población Registrado Este decrecimiento Desde horas De la madrugada Ya hemos visto Que alrededor De la medianoche Todavía teníamos Una calidad De aire mala Simplemente Por la cantidad De volumen De masa De aire contaminado Que existía Hasta el día De ayer Previo a las precipitaciones Aún así Nosotros Llegamos a registrar Una calidad De aire regular En el transcurso De la jornada Sin embargo Ya hoy Alrededor de las Dos de la mañana Ya se fue Acentuando Más este De crecimiento De los niveles De contaminación Por lo tanto Ya estamos Dentro de los rangos Aceptables Que no Implica Ningún tipo De riesgo Para la población En general Así como también Para las personas Que son sensibles Y que forman parte De los grupos de riesgo Y vamos a cambiar El rumbo De la información Hablemos De las elecciones Judiciales Porque Un amparo Constitucional Contra el tribunal Supremo electoral Amenaza Las elecciones Judiciales Fue presentado Por el abogado Hugo Vargas Inhabilitado En la preselección Pese a que Según se informó Obtuvo Un alto puntaje Dice En su participación Por algunos Actores Que pretenden Paranizar Este proceso Electoral A eso Quiero agregar Que nuestra Normativa electoral Rige El principio De Preclusión No puede Retrofreerse Las actividades Hacia atrás Es una normativa Que está plasmada En nuestra ley Electoral Esta advertencia Lo hacemos Porque Nuestro afán Es que Se tiene que cumplir Lo que Estipula La constitución Política El Estado Hay un mandato De que Las autoridades Los magistrados Deben ser Reconducidos Por la democracia Y este año Hay democracia Hay elecciones Y eso se debería Respetar Y nos vamos Hasta la asamblea Legislativa Plurinacional Porque la subjefa De bancada De comunidad Ciudadana Lisa Claros Ha lamentado Que en la cámara Baja No se traten Los proyectos Que generarían O que fomentan Los incendios Ya que no se logró La modificación Del orden del día Hay que aclarar Un aspecto Importante Una resolución Camaral No son Acuerdos Personales Ni políticos Es una resolución Aprobada En el pleno De la cámara De diputados La posición De comunidad Ciudadana Siempre ha sido Clara No se va a aprobar Ningún crédito Que no tenga Un justificativo Aquellos créditos Que vayan a beneficiar Alguna región En específico O para dar A algunos afectados Por supuesto Que no vamos A obstaculizar Lo hemos vuelto A mencionar Comunidad Ciudadana No va a ser Cómplice del masismo No es funcional Al masismo Y lo demostramos Con las acciones Diarias Que realizamos Como el día de hoy Hemos solicitado La modificación Del orden del día Para que se trate Con prioridad Las leyes incendiarias Y ha sido rechazada Por el gobierno Del movimiento Al socialismo Comunidad Ciudadana Se mantiene firme Frente al desastre Ambiental Que está sufriendo En este momento Bolivia Pero seguimos En la asamblea Legislativa Porque el diputado Arsista Delford Burgos Ha pedido La aprobación De los créditos En la cámara Baja Más allá De los acuerdos Que existían Para primero Aprobar De anular Las leyes Incendiarias El diputado Ha pedido Que se traten Estos créditos Y que se los aprueben De terrenos De limitaciones De todo eso Y tenemos dos Proyectos de ley De créditos Uno de ellos Es de 250 millones De dólares Para el tema De sofocamiento Y ir solucionando Las necesidades Y los problemas Que nos han dado Y nos están dando Todo lo que es de quemas Y también Gran parte De recursos económicos De esos 325 millones Que diríamos Que ya tal Queríamos aprobar Va a quedar Para lo que Pueda venir De acá en más Entonces el tema De las readas Tema granizada Tema helada Tema sequías Tema de Alguna Tema de salud De igual forma Entonces son dos Proyectos importantes Que son Macro proyectos Que alcanza A toda la problemática Que eso nos pueda venir De acá adelante Y los otros proyectos Leyes de poco más De 100 millones De dólares Donde es únicamente Para el tema De lo que corresponde Para los enlosetados Y empleos Para las diferentes Ciudades intermedias De los municipios De ciudades intermedias Del país Entonces creemos También importantes Porque esto no es Para una persona Sino más que todo Es para el pueblo De Bolivia Porque se va a tratar De toda la ciudad Intermedia Entonces es importante Estos proyectos Pero bueno La verdad Que nosotros Vamos a aprobar Estos proyectos de ley Porque creemos Y estamos seguros De que va a venir A beneficiar A la población boliviana Y seguimos abordando Este tema Porque el diputado Del movimiento Al socialismo Daniel Rojas Ha manifestado Que su bancada No va a aprobar Los créditos pendientes Para el tema De los incendios Tomando en cuenta Que en este momento La asamblea No puede fiscalizar Como serán Utilizados los mismos La anterior semana Justamente Cuando suscritos Estábamos en semana Regional Se ha aprobado Un préstamo De la CAF Bajo el título De de alguna manera Solventar Este tema De la crisis Incendiaria Que tenemos En el departamento De Santa Cruz En todo Bolivia Y de alguna manera Eso sería Para aplacar Económicamente Cubrir los recursos Económicos Esta emergencia Pero ahora Resulta que Ya a todos los créditos Le están poniendo El nombre De emergencia No Esperemos Que no quieran Sacar plata Con el título De crédito Para de alguna manera Bicicletear En otros Préstamos Que han sacado Y que no han podido Cumplir Se han meleado Se han robado La plata Y quieren tapar Con esos préstamos Que quieren Que nosotros Aprovemos Nosotros No vamos a aprobar Ningún contrato De préstamo Hasta que No se restituya La facultad De interpelar A los ministros Y la facultad De fiscalización Entonces Queda claro Que de alguna manera No busquen Sigue Querer Aprobar créditos Cuando ni siquiera Ellos son capaces De rendir Cuenta al pueblo Seguimos en la cámara De diputados Porque el asambleísta De cremos Richard Rivera Dijo que el proyecto De abrogación De la ley 741 Se debe aprobar En la cámara baja Lamentamos Lamentamos De sobremanera Que estemos viviendo En este momento La miopía Latente Entre los bolivianos Entre la chiquitanía La amazonía El chaco Y otros territorios Hoy están en emergencia Hace algunos minutos En el hemiciclo Prácticamente Se ha mostrado La unidad Del masismo Para que no se puedan Tratar Leyes Que son incendiarias No un paquete De leyes incendiarias Al pueblo Hay que hablarle Siempre con la verdad Que necesitamos Ver la forma De legislar Y de ver Cómo vamos a trabajar Para que ponga Podamos tener Un mejor control Es otra cosa Hoy tenemos Que abrogar La ley 741 Sabemos Que tenemos En senado Esas tres leyes Junto a la 741 Tenemos la 337 Y la 1171 Que fueron abrogadas En senado Pero tenemos Que ser claros Con el pueblo boliviano La 337 Feneció Hace muchos años Atrás Y prueba de ello Es que tuvimos Tres leyes Posteriores Que también Fenecieron Tenemos que continuar Nos vamos ahora Hasta la cámara De senadores Que también ha sesionado En esta jornada Pues ha derivado El crédito De 75 millones De dólares A la comisión De planificación Para su tratamiento No se hagan los ministros La burla de Bolivia Esto es para riego Por la sequía Así lo entiendo De acuerdo al nombre Por lo tanto Presidente Pido nomás Que se cumpla El reglamento Presidenta Que pide informes La comisión Como debe hacer Ya no necesitamos Conformar la comisión Esta comisión Tiene que Pedir los informes Correspondientes E informarnos Al pleno Presidente Y colegas Solamente eso Y seguimos En la cámara De senadores Porque Eric Morón Representante De creemos Dijo que Se debería Aprobar Los créditos Para coadyuvar A la mitigación De incendios En el territorio Nacional Sin embargo Dijo también Que se debe Fiscalizar El uso De estos recursos Y que lamentablemente El gobierno Del presidente Luis Arce A través De temas judiciales Le ha restringido Esta que es una De sus principales Facultades A la asamblea Legislativa Plurinacional Se necesita Aprobar Los créditos Para atender Las emergencias De la humare Y los incendios Este no es Un tema regional No es un tema De colores políticos La salud Y la falta De aire Y respiración Es para Arsistas Y vistas Masistas De creemos De comunidad ciudadana Y de los ciudadanos De todo mundo Se siente afectado Aquí lo que hay Que tener Control y fiscalización Como senadores Y como parlamentarios Es el seguimiento De la aplicación De estos créditos Estos créditos Deben ser aplicados Para lo que se está Solicitando Para atender Los problemas De la emergencia De incendios Que estamos viviendo Los bolivianos La asignación De estos créditos Es obligación De que no se malgasten En gasto público Ni se malgasten En elefantes blancos Entonces estamos De acuerdo En la aprobación Del crédito Y lo vamos a realizar Porque Santa Cruz Es uno de los departamentos Más golpeados Pero vamos a exigir Vamos a pedir Y vamos a fiscalizar Que la asignación De este crédito Sea la correcta Y seguimos Porque también La senadora De comunidad Ciudadana Cecilia Requena Ha mostrado Su desacuerdo Con el tratamiento De los proyectos De ley Para créditos En el Senado Que serían destinados A la ayuda Por el tema De los incendios Ha pedido Que primero Se tienen que tratar Los proyectos De ley Contra Los incendios Que generan O autorizan Los incendios En el país Ya que la aprobación De créditos No va a ir A favorecer De manera inmediata Decía la senadora A las regiones Afectadas Las condiciones jurídicas Son desastrosas Pero encima de eso La ilegalidad Es enorme Entonces Realmente Estamos muy mal Y esto Hay que cambiarlo Pero no es Esta la forma Presidenta Lo siento mucho De hecho Nosotros Por ejemplo Nosotros Estamos haciendo Un esfuerzo Enorme Por hacer Proyectos De ley Integrales Y que no solo Respondan A ciertos sectores De interés Económico Que son legítimos Sino a los bienes Comunes Porque nadie Nos puede pedir Que por su interés Legítimo Económico Se sacrificen Los bienes Comunes Porque al final Los bienes Comunes Terminan afectando También a aquellos Que nos piden eso Y hay que hacer Un esfuerzo serio Por hacer Proyectos de ley Que cambien La realidad De este país En este caso Para un agro sostenible Y estamos haciendo Eso de estas semiencias Y el gobierno Pudo haberlo hecho Presidenta Igual No se puede Tratar de decir Que se va a responder A esta emergencia Con créditos Eso no es serio Porque los créditos Tienen su tiempo De gestión La postura Entonces De la senadora Requena Los créditos No van a llegar De manera inmediata O no van a apagar Los incendios En este momento Por lo tanto Hay que priorizar Las leyes Que si promueven Esta situación Manifestaba la senadora Contrariamente a ello La senadora De el oficialismo Que responde Al alarcista Ana María Castillo Ha lamentado Que la cámara De senadores Haya rechazado El tratamiento Por dispensación De trámite Del crédito De 75 millones De dólares Debo informar A la población Boliviana Que lamentablemente Se sigue viendo Pues acciones Negativas En algunos Asambleístas Pareciera que Fuera esto Una revancha A consecuencia De ciertas Acciones Políticas Que están realizando El día de hoy Lamentablemente El proyecto De ley Que tanto Estábamos esperando Que se apruebe El proyecto De ley 562 Que apruebe El contrato De préstamo Para el programa De apoyo A la gestión De riesgos Ante eventos Adversos Del clima Para el estado Plurinacional De Bolivia Ha sido derivado A la comisión Cuando una De las colegas Había solicitado La dispensación De trámite Para que se resuelva Y se pueda Y se pueda tratar Y se pueda tratar El día de hoy Me apena mucho Que algunos Asambleístas Pretendan hacer Política Con temas Tan urgentes Y tan necesarios Todos los bolivianos En ese momento Estamos nosotros Conscientes Pues de que existe La necesidad De poder Invertir De poder Actuar De poder Plantear Mecanismos Estrategias Que puedan resolver Los incendios Lamentablemente El día de hoy Se rechaza Este proyecto De ley Y vamos a tener Que esperar Las ganas De la comisión Para que puedan Ellos sesionar Y aprobar O rechazar Entonces estamos Con esa duda Y con esa molestia Por supuesto Porque no vemos Esa predisposición De algunos Asambleístas Que pretenden Hacer política Antes de atender Las necesidades De la población Y vamos a volver A abordar La citación Al expresidente Evo Morales Para que pueda Declarar en Tarija Porque hace minutos Nada más La fiscal Sandra Gutiérrez Ha dado a conocer Que ante La inasistencia Del expresidente Evo Morales Se deberá evaluar Una orden De aprehensión Ha manifestado Para él Y otras dos personas Que tenían Que declarar Sobre este tema Lamentablemente Se les ha esperado Un tiempo prudente De 30 horas No se han apersonado Entonces nosotros Ya hemos procedido A realizar La acta De incomparecencia Sin vulnerar Ningún derecho Se ha llamado A defensa pública Lo que corresponde Es precisamente eso Sacar el mandamiento De aprehensión Ya que ellos Han sido notificados Debidamente Sin ninguna vulneración De ninguno de sus derechos ¿A esta migratoria Va a haber también? Simplemente El mandamiento De aprehensión Que se va a emanar Es para que ellos Se puedan apersonar A presentar Su declaración informativa ¿No ha justificado La incomparecencia? Tampoco se ha justificado La incomparecencia Han presentado Dos memoriales Sin la notificación Debida Sabemos que En materia penal Si bien se puede Pueden presentar Apersonarse Otras personas Con un poder Pero son En delitos Penales Esto no está justificado En este sentido También ya se les va A responder Ya se ha respondido A un memorial Que se ha presentado Sin la firma Del denunciado Que es Juan Evo Morales Saima Asimismo también Acaban de presentar Otro memorial Y bueno Ellos quieren Que para ellos En forma relámpaga Se les responde Ese memorial Se les va a responder En el tiempo Portino Que es dentro De las 24 horas Hasta Cochabamba Doctora Su abogado De su honor Nosotros Todo eso Vamos a responder Ya en el memorial Que ellos han presentado Vuelvo a reiterar No se está vulnerando Ningún derecho Como ellos han alegado En diferentes medios De comunicación Todo se está haciendo De manera transparente Y apegados A lo que es la norma Legal Vuelvo a reiterar La orden de aprehensión ¿Desde cuándo ya estaría vigente? Nosotros estamos trabajando En ello Vuelvo a reiterar La postura entonces De la fiscal Que ha sido Ya dada a conocer La fiscal Sandra Gutiérrez Que nuevamente volvió al cargo Recordemos después De una posición Que había fijado El fiscal general Del estado Por fallas En el procedimiento Para llevar adelante Este caso Sin embargo Volvió al cargo A través De una orden judicial Que se ha denunciado Sería parte también De un favor Político Al ministro Al actual ministro De justicia Lo han denunciado Algunas autoridades Pero Ella ha dado a conocer Se han esperado Imagino que deben ser Treinta minutos En los nervios La señora Gutiérrez Manifiesta Treinta horas Se han esperado Y se ha declarado La incorparecencia Por esto es que Se ha preparado Ya la acta Correspondiente Y correspondería Dice ella Una orden De aprehensión Tomando en cuenta Que no ha habido Una justificación Sin embargo El abogado Del expresidente Ha manifestado Que se ha presentado Ya un acta Dando a conocer Que no existían Las garantías Y que además Esto debería realizarse En el departamento De Cochabamba Para poderlo Llevar adelante Sin embargo Ante estos anuncios Que ya hablan De que corresponde Una orden de aprehensión En el trópico De Cochabamba Organizaciones sociales Salen a las carreteras Se encuentran En el borde De las carreteras Han dado a conocer Que no van a permitir Una orden de aprehensión En contra Del expresidente Evo Morales Y presidente Del MAS Y PSP Iniciarán En caso de que esto Se vaya a realizar Un bloqueo De caminos De manera Inmediata En todo el país Escuchemos parte De la intervención De algunos dirigentes En el sector En defensa En respaldar A nuestro hermano Evo Morales Contra la injusticia Ilegal En constitucional Dos puntos Muy claros En constitucional En la constitución Política del estado Nos indica Que nadie puede ser Juzgado dos veces Por el mismo delito También el código penal Revisamos nosotros Entonces en ese marco Nosotros Que estamos respaldando A nuestro compañero Evo No debe ser Juzgado dos veces En el año 2019 Ya se han tocado Este tema Si las autoridades Han cancelado Pues Entonces No tenemos la culpa Ahora Que el gobierno Tanto insiste En procesar Al hermano Evo A los dirigentes Nacionales A los dirigentes De las federaciones Departamentales Regionales Aquí están las bases Para defenderlo Hermano Evo Dirigentes No están solos Aquí están Las bases De las organizaciones Sociales Que van a estar Junto con ustedes Nosotros vamos a estar El primero El primero El arce Nos toca Toca a los dirigentes Toca al hermano Evo También toca a las bases Por eso estamos aquí Manifestarles De este punto de vigilia Con mucha firmiza Y con seguridad Que vamos a triunfar Tanta persecución política Por eso dice aquí Nuestro aviso Basta Arce Basta La autoridad De los prorrogados Que dice Una persecución Política Esto no es Una justicia Legal Sino es Que moral Tienen Esas autoridades Supuestas autoridades En este caso Autoprorrogados Porque tienen que Controlarse En Bolivia Tienen que rellenar La justicia legal Entonces pues Aquí están las bases Para respaldarlo Estamos de conversar También con otro Hermano Hermano Importante La vigilia Y la defensa Diego Morales En primer lugar Buenas tardes Que yo Prensa Hinajata Toco Y Más Vigili La postura Entonces de las Organizaciones Sociales Que ante El posible Anuncio Como ya Se lo ha dado A conocer Por parte De esta Fiscal De Tarija Sandra Gutiérrez La posibilidad De que Se emita Una orden De aprehensión Han salido Al borde De la carretera Dando a conocer Que si se da Esta situación Iniciarían De manera Inmediata Un bloqueo Nacional De caminos En el país Nosotros vamos a hacer Una nueva pausa En esta edición Informativa Y enseguida Volvemos ya Con la Y vamos a cerrar Así esta edición Informativa Con la buena noticia De que todavía Bolivia continúa Ganando Ya en tiempo De adición 94 minutos Que se están jugando 7 dio de adición El árbitro Y esperemos Que esto se vaya A consolidar Esta gran hazaña Que estaría logrando Bolivia Ganándole a Colombia Y había por un tanto Contra ser una de las Mejores selecciones De la región Esperemos que esto Cierre así Nosotros nos despedimos El reencuentro A las 20 horas En el central Y había ya La permiso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!